En el video de hoy, mi fan loca nos ha encerrado Y cuento a mis amigos deberemos de superar retos extremos Demasiados extremos Para así poder ganar y salir de aquí ¿Lo lograremos? ¿Qué? ¿En dónde estamos? ¿De run? ¿Qué pedo? ¡Raptor! Ahora sí, los he atrapado todos ustedes, amigos Y van a estar todos atrapados en mis trampas ¿Por qué nos quedan con mis trampas? ¿Pero por qué trampas? Si estamos de chill, tomando cafecito, así de tranche En el madrón ¡Eso es mentira! ¡Claro que no! Lo que pasa es que me voy a vengar de todas las bromas que me hacen siempre Me dicen, ratón, no te bañas, raptor que esto y raptor que lo toco ¡Pero si eso es verdad! ¡Y la mentira! ¡Y la mentira! ¡Y la mentira! ¡No te preocupes! Viejo, viejo, no te preocupes Las trampas de raptor son malísimas ¡Ay, que nos va a matar! ¡Hola, Jay! Oíste, no te atreviendo en gustarle a todos ustedes En cada uno de vosotros, ratones ¡No, no puede ser! ¡Se lo comieron! ¡Mira, mira, mira cómo quedo de tieso! ¡Mira! ¡Hay que acelerar ese pecho! ¡Venga, venga, 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 venga ¡Esa es la única! ¡Esa es una de las primeras trampas que tengo preparadas! ¡Tengo cientos y cientos de trampas! ¡Tu máquina! A ver, ¿cuál es la siguiente? ¡No! ¡¿Qué pedo?! ¡Hay una esponchichota! ¡Esta es la rueda de la conga! ¡Ay, pero! ¡No, pero! ¿Por qué te metiste? ¡Se estaba andando! ¿Qué acabas de hacer? Lo siento, no podía irme sin ti ¡Solamente me quedan dos vidas! ¡No puede ser, Raquel! ¡Puro cuerpo! ¡Me lamento mucho! ¡Me lamento mucho, Capel! ¡Como que me lamento mucho, Azucía! ¡Así, águense! ¿Cómo que haces? ¡No, no, no! Amigo, esta carrera es más mortal de lo que yo pensaba ¡Ahí va! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué es eso! ¡Ataque de abejas! ¡No, no, no! ¡No te asesinan a todos! Tranquilo, tranquilo, Capel Y según mis cálculos, las abejas solamente viven 30 segundos Así que tienen que morir en 3, 2, 1 ¡Qué pedo! ¡Hermano! ¡¿Cómo le sabes eso?! ¡Me salió bien científico mi palo! ¡Es un pro, Dios, es señal! Porque yo soy traficante de miel Es muy bueno calculando la cantidad de personas vivas Pero veamos si que te funciona más adelante esa estrategia Para calcular a mis no vivos ¡Ah! ¡Qué! ¡Te lo he creado una vida! ¡Alechi! ¡Eso te pasa por subestimar las trampas de raptor! ¡Mira que ya me están acabando, carnalito! ¿Están bien, chicos? ¿Estás bien? ¡Qué pedo! ¡Estoy bien! ¡Estoy más que bien! ¡Mira, solo a Play! ¡Caplay! ¡Ahora tenemos que elegir el camino correcto! ¡Mira! Bueno, a ver ¡Hay tres caminos! ¡No voy primera! ¡No voy primera! ¡Yo me hice el sacrificio! ¡A ver! ¡No! Ok, no es el azul, hermano A ti y a mí solo nos queda una vida ¡Hermano, tenemos que jugar! ¿Cuál es? ¿Cuál es? Esa torre a tortinos ¿Cuál es la correcta? ¡Pera! Yo soy una persona que se ama mucho a sí mismo Soy casi egocéntrico Casi narcisista, diría yo ¡El rojo! ¡El rojo! ¡El de rojo! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! A ver, ¿y esta atrapa qué es? ¡Uy! ¿Y tal vez te tocan a las niñas negras? No, esto no es una trampa, tranquilos ¡Ok, no es una atrapa! Esto no es una atrapa ¡Paso, paso! ¡No, no es, no es! ¡Pase, pase, pase! ¿Quién es libre? ¡Paso! ¡No, no es un gato y no se asunto! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me pedo! ¡Le ha metido! ¡No! ¡Se me pide en la prisión! ¡Hermano! ¡No! 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 ¡Hemos perdido! ¿Qué? ¡Ya ves a Lizzy! ¡Esa atrapa sí está más buena! ¡Me ha ganado! ¡Me ha ganado! ¡Por qué? ¡No voy a fomentarse por eso de tu vida! ¡No! ¡Por favor! ¡Otra vez no! ¿Y ahora qué? ¡No puede ser! ¡Le ha tocado a la fan! ¿Por qué me has atrapado aquí? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! Luego de morir lo comprendí. En este mundo es matar o morir. Y por eso digo mataros. A todos. Menos a Capet. ¡Se los voy a matar a todos! ¡Inténtalos! ¡A todos! Pero, pero vieron que los van a matar a ustedes. Pero a mí me van a dejar vivo. ¡Que escapen! ¡Que escapen! ¡Que escapen! ¡Eso está más que vieron! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡No! ¡Se mueren! ¡Mi carnalito! ¡Mi modo, papá! ¡Mueren! Tranquilo, amigo, tranquilo. Mira, oye, oye, espera. Si ella no te quiere matar a ti, entonces nos haremos de carnada. ¡Vete primero! ¡Vete primero! ¡Mira, mira, mira cómo pasa y yo pasa todo tranquila! A ver, usted... ¡No, no, 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 no! ¡Nista, atrevas, carnalito! ¡Nista, atrevas, carnalito! ¡No, no, no! ¡Las abijas! ¡Las abijas! ¡No, no! ¡No tiene la atrapa! ¡Si ella dispara, muere, Capley! ¡Que lo sepas! ¡No, no, no! ¡Mueren! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué cuando estoy con usted me da mala suerte? No puede ser. Es que me voy a utilizar de escudo, amigo. Es que me tiene alejado de él, Capé. Es que me tiene alejado de él. ¡Son peligrosos! ¡No, no, no, no! ¡Compréndelo! Pero... Miren, si quieres fan tuya que puso que el color verde es el sano. Es verdad. Es el color... Es mi colorcito, carnal. Se ve que es mi fan. A ver, paso por yo por aquí. ¡Uy! ¡No, pero...! ¡Hermano! ¡Me me escaparon! ¡Fui a por ti, fan! ¡Tú me, 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 me metiste, sucia! ¡No me queda un corazón! ¡Moliremos juntos y estaremos juntos para siempre! ¡Así son todas mentirosas! ¡Ay, me engañaron! ¡Me es grosor de fácil! Es que no lo entiendes. Es que sí, estaremos juntos para siempre. Pero, pero, pero... ¿Me quieres asesinar? ¡Mira! ¡Hemos pasado el gameplay! A ver, a ver. No, hermano. Tengo un corazón, tengo miedo. ¡Ay, se fui, se fui, se fui, se fui! ¿Vale? ¿Vale? ¡Mi momento! ¡Mi momento! ¡Ahí está! ¡Recuperamos una pila! ¡Den cuidado! ¿Es porque no pases? ¡No pases! ¡Hay que aparecer algo! ¡Hay que aparecer algo! ¡Hay que aparecer algo! ¡Corre, corre! ¡Corre! 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 ¡No! ¡Viene por el bajo! ¡Corre, campeón! ¡Corre! ¡Se fue! ¡Se fue justo, carnal! ¡Se fue justo! ¡Casi te matan, Alexi! ¡Pero sigo vivo! ¡No pasa nada! ¡Mira! ¡Mira el cobarde dónde está! ¡Ayúdeme! 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 ¡Casi me matan! ¡Madre! ¡Su madre! ¡Menú más la activas a! ¡Casi me matan! ¡Menú más la activas a trampa por error! ¡Ja, ja! ¡Podemos pasar con mucho! ¡Corre! ¡Corre por tu vida, campeón! ¡Cuidado con el guarden! ¡Cuidado con el guarden! ¡Cuidado con el guarden! ¡Cuidado con el guarden! ¡Cuidado a mí, guarden! ¡Cuidado, Rampor! ¡Oye, te estoy viendo esto! ¡Va por ti, cable! ¡Cuidado! ¡Ahí está el guarden! ¡Aquí pasa! ¡Mira, aquí está! ¡No, no! ¡No! ¡¿Qué haces?! Hermano, hermano ¡Que va por ti! ¡Que va por ti! ¡Curre! ¡Curre! ¡Ah! ¡Mató al Raptor! ¡Mató al Raptor! ¡Pues sí se lo merecía! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Se fue? ¿Se fue? Ok ¡Se acaba de ir! ¡Se acaba de ir al guarden! Y ahora... ¡Ay, ahí está Raptor! Ok ¡Ay! ¡Maron a mi Pokémon! ¡Como que tu Pokémon! ¡Tu Pokémon no dura nada! ¡Aparte es un guarden! ¡Sigilosamente lo pasamos! ¡Uy! ¿Eso qué es? ¡No, no, no! ¡Rampor! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cinco planchas! ¡Oye, el Raptor se te empujó, eh! ¡Que lo tengas de cuenta! ¡No, carnal! ¡Qué rata! ¡Sí, ya lo he visto! ¡Ya lo he visto! ¡What! ¡What the fuck, Raptor! ¿Qué te pasó? ¿Qué le hiciste? ¡Haz que lo voy a morir! ¡Morirán todos! ¡Ese sí nos quedemos solo nosotros dos para siempre! ¡No, no, 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 no! ¡Yo así, así viéndote asesino! ¡Ay, Andere! ¡Yo no quiero nada, carnalito! ¡Prefiero morir con mis amigos! ¡Yo no quiero quedar acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Antes de que vengan los equipas tres! ¡No! ¡Pero qué! ¡Ya no confío en esa, fan! ¡Ay, me dijeron que me dan el camino fácil y mentira! ¡Otra vez un corazón! ¡Qué millón da, Raptor! ¡Hay que hay que ir mucho cuidado! ¡Oye, si nos pegamos en la pared! ¡El Alexi está vivo! ¡Oye, Raptor! ¡Y si nos pegamos en la pared! ¡No, no, no! ¡Pérate! ¡Pero ve, ve, que el Alexi ha avanzado! ¡Chico, chico, no me ha visto! ¡No me ha visto! ¡No me ha visto! ¡Está conmigo! ¡Pero! ¡Pero me acaba de asesinar! ¡Qué asco! ¡Oye, fan! ¡Eso era el primero en morir! ¡Soy una asesina! ¡Ahora tengo que matarme yo! ¡Hermano, me ha quedado el primero! ¡Eso, eso no se vale! ¡Qué asco! ¡Miren! ¡Miren que habían dicho que no se iba a pasar así! ¡Dijo que iba a aguantar! ¡Pequeñines, ahora están atrapados en mi, en mi, en mi fortaleza! ¡Ahora soy yo el que me voy a vengar de ustedes! ¡Escapa, escapa, Alexi! ¡Corre, Alexi! ¡Pero no se vale, se nos está pasando! ¡Quédate quieto, Raptor! ¡Que ahora sí! ¡Voy a curarlas todas! ¡Oye, ¿por qué? ¡Si yo te quiero! ¡A ver, a ti, fan! ¡A ti! ¡Voy a acabar contigo porque me mentiste! ¡Eres una sucia mentirosa! ¡Me iba a hacer el camino fácil! ¡Todas iguales, hermano! ¡Todas iguales! ¡A Raptor también! ¡Vení para acá! ¡Vení para acá! ¡No te me vayas! ¡Ahí está! ¡Asqueroso sucio! ¡Asqueroso sucio! ¡Se me está yendo! ¡Oye, sí, sí! ¡¿Cómo se van las cosas?! ¡What the fuck! ¡Ahí está! ¡Ya logra a escaparme! ¡Qué asco con Raptor! ¡Qué asco con esta! ¡Estoy a... ¡Está huyendo! ¡Lo mataron! ¡No, estoy... ¡Ya logra a escaparme! ¡Asqueroso! ¡Carnalito! ¡Voy a acabar contigo! ¡Voy a acabar contigo! ¡No, porque soy el mejor! ¡Yo tengo estas trapas! ¡Bueno, pero yo las utilizar mejor que tú! ¡A ver, a ver! ¡Oye, Capley! ¡Si quieres acabar con ellos, ¿todas por qué quieres acabar conmigo? ¡Ah, bueno, porque tú eres el metiche del grupo, carnal! ¡Así que no! ¡Mi novio no me quiere! ¡El metiche va a ganar! ¿Qué hacen los dos ahí escondidas? ¡What the fuck! ¿Sabes qué? ¡La Lexi ya se te adelantó, ¿no? ¡Ale, Lexi! ¡Ven para acá, metiche! ¡Ya, mi niño! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre! 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 ¡Está por el guardia! ¡Está donde! ¡Ay, que lo veo! ¡Me camuflo con la nieve! ¡Me camuflo con la nieve! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No le cae la nieve! ¡No va a caer esto! ¡No va a caer esto! ¡Ahí está! ¡Ven a ir! ¡No! ¡Ahora regresa con los demás chicos! ¡Ahora sí lo puedo controlar! ¡Vale! ¡Aquí tengo a todos ustedes! ¡A ver si pueden pasar mi guardia! ¡Mi guardia! ¡Escucha más claro! ¡Claro que sí! ¡Mira! ¡Corre con el viento! ¡Tira el blanco! ¡Escucha más el de mi fan! ¡A ver! ¿Qué me pasó? ¡What the fuck! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Me lo pasé! ¡A ver! ¡Síguele pasando! ¡Síguele pasando! ¡A ver si puede! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Te voy a dar unos buenos golpes! ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡Uy! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¡Pero cómo se lo está pasando! ¡Porque soy muy pro guapo! ¡Poderoso! ¡Qué asco! ¡Y esas trampas ya las tengo ayudadas! ¡No quieres matarme! ¡Cabras! ¡Al ataque! ¡Ja, ja, ja! ¡La cabra aquí soy yo! ¡Qué pasa, eh! ¡No sirve para... ¡Mis trapa no sirve para nada! ¡A ver! ¡A ver! ¡El reto que pasen este... ¡Vastó, reto! ¡No, no, no! ¡Quédate! 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 ¡No, no! ¡Dale, Pan! ¡Es la oportunidad! ¡Empújalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, Pan! ¡No, no! ¡No me empuses! ¡Va por ella! ¡Ahí está! ¡No, no, no! ¡Recogelada! ¡Recogelada! ¡Está acogelada! ¡Está acogelada! ¡Está acogelada! ¡Está acogelada! ¡No, purecita! ¡Ni modo! ¡Así me libro de ella! ¡La metieron al refri! ¡No! ¡Me moría! ¡Voy a beber a purtí! ¡Corre! 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 ¡Esta es trampa! ¡Esta es trampa! ¡Uy! 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 ¡Porque estoy guayando! ¡Estoy explicando estas cosas! ¡Ya tiene chipoin! ¡Ya tiene chipoin! ¡Qué asco! A ver, le reto que pasen aquí tan... ¡No paso! ¡No paso! ¡Pásele, tatito! ¡Pásele! 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 ¡Pasa! ¡Pasa, Raptor! ¡Puesa! ¡Ahí está! ¡No! 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 ¡Que se escucha asqueroso! ¡Cácala! ¡Qué mal huele! ¡Mudió de pedo! ¿Estás viendo esa cosa blanca que está de celado? ¡No! ¡No! ¡Corre! 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 ¡Vin para acá! ¡Vin para acá! A ver, te reto a pasar aquí ¡No! 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 ¡Aquí hay explosiones! ¡¿Qué pedo?! Hermano, por tu culpa, Lesslie! ¡Por tu culpa! ¡Voy a morir! ¡Ah! Bueno, se murió. Ya está. ¡Está muerto! ¡No regresamos al lobby! ¡Ahora sí! ¡Ustedes están aquí adelante! ¡Pero no van a poder pasar de mí! ¡Eso es mi alma! ¡Jamás moriré! ¡Ya ative la trampa, bro! ¿Cómo te metes? ¡Ah, ya lo que haces! ¡Ah, ok! ¡Se acaba de caer la pata! ¡Sin hacer nada! ¡Se está cayendo solita! ¡No! ¡Rápido, rápido! ¡Rapio! ¡Rasor! ¡Ven para acá! ¡Ahora no se corre! ¡Ven ganas! 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 ¿Qué se hizo? ¡Raptoz! ¡Raptoz! ¡¿Dónde estoy?! ¡Helvalo! ¡¿Cómo te estás pasando todas las pruebas?! ¡No tengo idea! ¡No, no tengo idea! Hermano, hermano. No se vale, no se vale... ¡Díganme, Rostor! ¡Es muy bueno! Estoy dejándole todo a los demás chicos Por concentrarme en ti, que asco ¿Dónde estás, Raptor, que te estoy buscando? No te veo en ningún lado Uy, 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 uy Uy, carnalito Tengo un corazón, amigo Tengo un corazón solamente Aquí Oigan, solamente quedaron ustedes dos La fan ya Ya murió, ¿verdad? Ya murió Pero, ¿cómo? Lo he acabado Vale, vale, Raptor ¿Qué es esto? Mira, mira Esto es el final, ahí está el dragón Tú pásale con confianza Con confianza Pásale, pásale Pero eres un cobarde No, soy Raptor, mucho gusto Lo han quemado Oigan, le eché a la mitad de tiempo ¿Saben que si se acaba el tiempo? La muerte vendrá por ustedes Así que Vale, vale Que corran Bueno, ok, ok Más te vale a ti que orbe en los trampos Porque quedas mejor jugador ¿Qué asco? Hermano, ¿y eso que te dejé por metiche? ¿Por metiche? Oye, está la ronda final Oye, Rato ya utiliza Ah, ya lo utilizo Vale Entonces llego yo al final Voy a ganar ¡Pérate! ¡Vece que era otra etapa! ¿Por qué era esta? ¡No puede ser! ¡Caplay! ¡Me he ganado! ¡No, no! ¡Hemos ganado el gameplay! ¡Estoy en la boca del dragón! Ahora podremos estar juntos para el siguiente ¡Acavamos! Vamos a por ti ¡Luz roja y luz verde! Lo haremos tú y yo ¡Luz roja y luz verde! No, hermano ¡Toma! ¡Paso! 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 ¿Qué van dando? ¡Curre! ¡Amarillo! ¡Paro! ¡Uy! ¡Para! ¡No se va a hacer algo! ¡Pero pierda, bro! Hermano, tú voy a ganar esta ronda ¡No! ¡Me moví! ¡Qué pedo! ¡Se ha muerto todo! ¡Se ha muerto todo! ¡Se ha muerto todo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puedo dejar que Alexi me gane! ¡Tengo que vencerlo en este reto para poder ganar! ¡Adiós, vamos! ¡Aquitado! ¡Aquí! ¡Hermano! ¡Pero es súper difícil! ¡Qué asco! ¡Me hay ganas! ¡Ganamos! ¡No se vale! ¡Ganado, guys! ¡Ahora tomaré mi premio! ¡Suscríbete al canal!